32 minutos han pasado de las 3 de la tarde, 30 grados la temperatura actual. Estoy que zapateo, mirá, estoy que zapateo. ¿Qué calor acá o allá? Acá allá, va, no sé si allá. Es que allá da calor aunque no haya calor, ¿viste? Es muy húmedo. Es como que claro, es muy húmedo y ya te lo imaginás y sentís el calorete de Sao Paulo, donde está nuestra invitada. Ahí está Denise Bondi, hola Denise. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Muy bien, y si te acercás el micrófono, mejor, como hiciste recién. Acá, acá, hola, hola. Denise, estás en la Avenida Paulista, me dijiste que ibas a ir por ahí, ¿no? Estamos en la Avenida Paulista, exactamente enfrente a la Casa de las Rosas, que se llaman, que es una casa que la hicieron en el año 1935. No, de 1935 era una persona muy importante, el padre se la hizo a la hija, y esa casa es la única casa que todavía está de pie en la Avenida Paulista, como eran los edificios coloniales, las casas coloniales. Después ya tenemos, saliendo de acá, ya tenemos toda la arquitectura moderna aquí en la Avenida Paulista. ¿Nos das vuelta a la cámara y nos mostrás la Casa de las Rosas? Dale. A ver, ¿cuál es la única? Esta es la única en la Avenida Paulista, que fue creada por el padre de su hija, una especie de princesa, digamos, y ella vino a vivir acá con su marido, y tiene un rocedal donde la gente está ahora paseando, porque hoy día acá es feriado. Entonces la gente está paseando, todo respetando las reglas de seguridad de máscaras, de lo que serían los barbijos, ¿todo bien? Para, entonces para que nos quede claro, es una construcción colonial de 1935, que ahora se ha convertido en qué, en una especie de paseo, museo, ¿qué? Sí, hoy en día es una casa que se dedica al arte, a la lectura, muchas personas vienen acá para escribir o para leer, y alguien que quiera disfrutar un poquito acá de las rosas, de un poco de paz en el medio de la ciudad, acá te está explicando un poquito que este jardín fue construido en 1935, y bueno, esta es una parte así, digamos, de un oasis de verde en lo que es toda esta ciudad, que es inmensa, muy grande, es la octava ciudad más grande de América. Mirá vos, es tremendo, vos sabés que recién Marisol nos contaba, Denise, la cantidad de habitantes, yo no lo tenía, ¿cómo es vivir en una urbe así tan grosa? ¿Cómo es para lo básico, para lo cotidiano, para subirse al colectivo? No digo bondi porque es justo tu apellido. Para ir a comer, no sé, ¿cómo es vivir en un lugar tan pero tan poblado? Bueno, Campania es una ciudad muy, muy grande, con muchas diferencias culturales, tenemos acá registradas personas en el registro civil de 139 países diferentes, hay barrios hechos exclusivamente para diferentes lugares, por ejemplo, el barrio de Libertad, es un barrio todo oriental, la mayor parte de ellos son chinos, hay también japoneses, coreanos, entonces cuando vas a ese barrio te sentís que estás en China porque la gente hasta lee el diario en chino, o sea, no sé cómo hacen para obtener el diario o lo imprimen, pero están ahí. Después tenemos el barrio de Vichiga, que es un barrio de italianos, en donde se experimenta mucha comida con influencia italiana, entonces es una ciudad grandísima, es una ciudad muy grande y todo anda muy rápido, entonces es una velocidad, todo anda a velocidad acelerada. Claro. Hay lugares que se llaman ahorratiempo o patempo, en donde vas a hacer tus papeles desde una tarjeta azul hasta antecedentes criminales, cosas así, vas a entrar rápidamente, ya salís. Ah. Es todo muy... Bien, han concentrado como en oficinas todos los trámites, toda la cuestión burocrática. La Avenida Paulista es, según mi memoria, muy ancha, ¿no? Sí, sí. La Avenida Paulista es la primera avenida que fue pavimentada, asfaltada, de toda América Latina. Mirada. En el año 2009. Todo lo que se dio al asfalto se trajo de Alemania y tiene una muy buena estructura. El asfalto, si bien fue remodelado, pero todavía sigue con sus bases bien. Y es la avenida donde concentramos los mejores hospitales, los mejores hoteles, los bancos y los consulados, incluyendo el consulado argentino. Y también, por ejemplo, es donde se hospedan las grandes, por ejemplo, Lady Gaga, las grandes estrellas. Claro. Ellos se envían. Súper estrella internacional que vaya, se hospede ahí. Denise, nos decías, estamos en la primera calle pavimentada de la historia de América Latina. O sea, ya es un dato impresionante. ¿Sabés qué? Me imagino cómo sería Sao Paulo y cómo sería la Avenida Paulista en los peores momentos de la pandemia. O sea, todo vacío, todo cerrado. ¿Alcanzaste a ver esa postal de absolutamente nadie en un escenario que suele estar repleto? La verdad, chicos, que la Avenida Paulista, así como el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, no cerró, no paró del todo. Hubieron restricciones, lógicamente, pero no, la gente siguió haciendo sus actividades normales. Cerraron algunos comercios, otros siguieron con los cuidados necesarios, el alcohol, el barbijo obligatorio. Pero es una ciudad que no para, es una ciudad que es muy difícil parar. Sí, sí, de gramo movimiento. Recién Julián te preguntaba cómo es lo cotidiano en una urbe de esas características. Me acuerdo haber estado mucho, muchos minutos para cruzar, por ejemplo, la Avenida Paulista. Claro, te quedás ahí un rato largo. Un rato largo, ¿no? Sí. Sí, hoy día, por ejemplo, que doy vuelta acá a la cámara, hoy día es feriado. Hoy es el día donde se, no sé, conmemora, donde se recuerdan las personas que, bueno, que fallecieron acá en Brasil, día destinado. Y bueno, hoy es un día feriado y vos ves que la Avenida Paulista tiene personas que están corriendo, personas que están en bicicleta, entregadores de comida. O sea, es una ciudad que no para. Hoy es feriado y vos ves que está, hay mucha, mucha actividad. Claro, mirá, no sabía que tenía ese feriado Brasil como el Día de Muertos de los Mexicanos. Sí, y que aquí se celebra, pero no es feriado. Pero no es claro. No tiene la importancia. Todo el mundo trabaja. Que se le da en México o en Brasil. Denise, ¿qué se habla en cuanto al turismo? ¿Qué es lo que está permitido o no? Bueno, el turismo fue una parte económica muy golpeada acá en Brasil. En la hotelería, muchos hoteles cerraron, hoteles que nunca, nunca habían cerrado, cerraron hasta, por ejemplo, en Río de Janeiro también. Entonces, el turismo ha sido muy afectado. Pero bueno, ahora, por ejemplo, los aeropuertos de cabotaje abrieron. Entonces, como reabrieron las personas, ya se están animando a viajar. Y bueno, como les dije, el aeropuerto de Guarulio, que es internacional, está abierto y siempre estuvo abierto. Así que bueno, nos ha golpeado bastante esa parte del turismo. Claro, pero digo, ¿puede ir gente de afuera sin ningún inconveniente a pasear, a vacacionar? Sí, sí, pueden venir a pasear. Hasta donde, yo les puedo decir, no hay cuarentena obligatoria. O sea, si vas a bajar de Guarulio, vas a donde tenés que ir, no hay ningún problema. Yo trabajaba en un hotel cerca del aeropuerto de Congoñas, que es el aeropuerto de cabotaje. Y bueno, habían, estaban los cuidados necesarios, ¿no? Pero no hay ningún tipo de cuarentena obligatorio, permanecer tantos días en algún lugar, no es necesario. Claro, lo preguntamos porque estamos en un momento bisagra para la Argentina también, que está abriéndose a, por lo menos, los países limítrofes. Y muchos comerciantes mendocinos te están pensando en, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder venir chilenos, brasileños? Que son los dos grupos que más dinero han dejado cuando vienen justamente a hacer turismo. Por eso también nuestra pregunta. Y encima trabajás en un hotel, nos decías, ¿cómo se vivió desde tu rubro? Bueno, en el hotel muchas personas fueron, lamentablemente perdieron sus empleos, muchas personas. Y hubo una baja muy significativa, sí. O sea, de una receta muy alta, a no tener casi nada de receta. Las comidas, por ejemplo, del hotel, la alimentación del hotel, cómo no había huestes, eran todas para los funcionarios que trabajábamos ahí. En realidad estaban como quemando todos los stocks de alimento, que no se podían guardar más. Entonces, la verdad que la hotelería fue muy golpeada. Pero así, siempre, con ese espíritu brasileño del, va a estar todo bien, relajado, relajado, no está todo bien, no pasa nada. Si bien hemos tenido 5 millones, aproximadamente 5 millones de casos en todo Brasil, 1 millón en San Pablo, 1 millón 100 de casos. Pero bueno, siempre con ese espíritu brasileño del, va a estar todo bien, ¿no? Y siempre con el, acá en Brasil, si te tengo que decir qué significa, Brasil significa alegría, significa pensar positivo, significa, no, hoy en día está todo mal, pero mañana está todo bien. Entonces, es un lugar bien. Mirá, qué lindo. Sí, sí. Yo creo que sí, que coincido plenamente, que tiene un espíritu muy arriba. ¿Nos das vuelta a la cámara por última vez y nos mostrás un paneíto de los edificios como para dar el último vistazo a esa avenida paulista y ya despedirte? Mirá. No, no hay problema. Tenemos acá los edificios, acá hay radios, hay radios importantes, está la red de la Z, por ejemplo, que es un medio de comunicación importante en Brasil. Acá hay hoteles, consulados, hospitales, como por ejemplo el Hospital Einstein, que es donde se trataron, por ejemplo, Lula da Silva, Dilma Rousseff, o muchos de otros, o Yusha, por ejemplo, donde tuvo la hija Yusha. Entonces, es un lugar bien visitado, bien conocido acá en San Pablo. Y chicos, tienen que conocer. Sí, la verdad que sí. Es una locura, la alimentación también es bien diferente, así que tienen que probar. Acá tenemos personas paseando. Me acuerdo de varios lugarcitos de comida por kilo, ¿sigue siendo ese el sistema? Sí, sí, sigue siendo ese el sistema. Y bueno, hay restaurantes, hasta por comida de aplicación, puedes pedir restaurantes de todo el mundo. Tienes de México, acá hay roticerías argentinas, hay parrillas libres argentinas. O sea, encontrás comida de todo el mundo, de Israel, de todos lados encontrás comida, mexicanas, Estados Unidos. Qué lindo, bueno, qué lindo haber conocido a Sao Paulo de tu mano y que nos has dejado ese mensaje. De que es verdad, el brasileño tiene esa onda de, hoy está todo mal, pero mañana puede estar todo bien, relajado. Denisse, te queremos agradecer, mandarte un beso y que nos digas algunas palabritas, algo en portugués. Da vuelta la cámara, sí te vemos, Denisse, para el cierre. Un saludito en brazuca. Quiero saludar a mi familia, voy a cumprimentar en portugués, cumprimentar a mi mamá, Malena, a mi papá, Raúl, a mi mamá, Romina, a mi cuñado, João, a mi mamá, Dante. Y quiero hablar para vocês que tudo vai estar bem, esse coronavirus vai passar, e vocês vão viajar para o que eu conheço São Paulo. Ay, me encantó, Denisse, muchísimas gracias por la onda. Sete anos allá, ¿no? De que lugar de Mendoza sos? Soy, bueno, yo nací en Villa Mercedes San Luis, despues estuve, viví, a partir de mi añito de vida, viví en Puente de Hierro, Guaymallén. Claro. Y despues estuve un tiempo viviendo en San José también, asi que estuve por ahí, por la región de Guaymallén. Guaymallén. Siempre desde Guaymallén. Bueno, de Guaymallén a São Paulo, gracias Denisse, te mandamos un beso gigante. Una genia, beso enorme. Chao, chao, chico. Chao, Denisse, chao, chao. Denisse Bonji, directamente desde la Vía Paulista. Tudo bom. Tudo bom. Hoy está todo mal, pero mañana va a estar todo bien. Divina, Denisse, muchísimas gracias.